Que onda, que onda, que onda, que onda a todos, espero que se encuentren a lo mejor Aquí Chaipo, un nuevo gameplay de Clash Mini Volvemos aquí otra vez a darle a los chingadazos Y ya estarán viendo como vieron el título Estarán viendo Me imagino que leyeron bien, por eso le cliquearon Ya sé, ya sé, ya sé Ya sé que también quieras saber como lo compré No hemos llegado a la meta del ex del video pasado Entonces, por lo mientras no, por lo mientras No se dice como Ya estarán viendo ahí que vamos a abrir el mini parcel No va a tirar tanto rollo, yo sé que hay mucho rollo Entonces, vamos ya directo al gameplay Porque si no, duro aquí 3 años Ya estarán viendo en la pantalla, ahora sí Te lo juro que ya no va a durar 4 años contando Que mi vida y que pasó esto Vamos a ir directo a lo que vamos Vamos a abrir el mini parcel número 2 Sí, lo reconozco Lo reconozco Dije Que iba a farmear, que iba a no sé qué Nivel 15 Nivel 15 termina en 3 días Es que yo se los juro Yo todavía no me termino de acostumbrar Esa madre de que duren tan poquito 15 días No sé, la verdad Vamos a jugar con A ver, primero checamos tienda Ah, mira, está este Yo sí lo compré Mucha gente lo criticó, eh Mucha gente lo criticó Dijeron que este estaba bien feo Y que no sé qué Cuando lo vi en gameplay dije Lo quiero Pero ya, vamos a ganar, eh Vamos a ganar porque nos quedamos aquí Vamos a ir, por fin el mini pase Vamos a reclamar todos No con lo que me pasó en el gameplay pasado Vamos ya, por favor Vamos a ello Por fin Por fin La skin del mega caballero Qué chingona está A ver si en el siguiente Y es la de la reina que era Que es el que más me encanta a mí El que más me gusta Y no sé cuál es más esta Ah, el mago eléctrico Esta me está muy chingona A destruir A destruir con él, cabrón 250 de oro La verdad ¿A quién ha usado el oro? O sea, no me acuerdo Ah, no mames Esa reacción está chida, eh O sea, patítelo Patítelo, patítelo Así Una portada A ver Esto Eso ni los uso Los grises ni los uso Estos están chingones Si se sirven A ver, monedas A ver, ya, ya, ya Gemas, ya, ya, ya Oye, necesitaba las estrellas Pero yo tenía nomás como 11 ¿Cuánto durar aquí? Ah, es que son 15 Son 30 Porque son Uno y uno Es que lo mismo O sea, igual no es como que llame tanto la atención Llenarlo O sea, no más por la skin Y por el El emote Pues vean, o sea, lo demás O sea, si mucho las 100 gemas ¿Alguien usa las gemas? Dame algo, dame algo, dame algo Crystal coin Crystal coin Ultra solo ¿Qué vamos a 710? Acuérdense que la pasada Duramos 800 Yo sé que no soy top No soy top No soy, yo sé No soy pro player Por eso hago mis pendejadas Tengo que tratarlos de alguna forma O sea, el clan Para que se metan Ya ascendí a algunos Porque después me reclamaban Ahí les mando Espérense, a ver, a ver Trabajen Trabajen Trabajen, grupo Trabajen Ahí vamos a empezar Vamos a jugar con un mazo Que use la skin del mega caballero A ver, a ver Skin, skin Megatron ¡Wow! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! Obviamente lo subimos al A las 3 estrellas Lo vamos a usar Vamos a usar el del monje El monje hace mucho que no lo usamos El monje hace mucho que no lo usamos Vamos a la chingadaza Contra el tron ¡Oh! Mira, 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 eh Mira, 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 eh Ahí vamos a acompañarlo Este aquí, este aquí ¡Ay! No mames, que le piquen la ruedita ¡No! ¡Uy! Si le podríamos puesto la A ver Oye, pero qué mal posición, ¿no? ¡Toma! ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡Cabrón! ¡Toma! A ver ¡Bum! ¡Bum! Así, así te va Así A tu casa, cabrón ¡Uf! A ver, es que es el protagonista ¿Qué quieres que haga? Aria mayor Aria mayor Y el otro me gusta, eh A ver ¡Uf! Aquí hay una debilidad Apuñalada por la espalda Igual A ver si podemos hacerlo, eh A ver, este A ver, a esta la apuñalada ¡No mames! Ya tenía ¡Ah, cabrón! ¡Ah! El listo El juega El juega ¡No! Por favor ¡A la verga! ¡A la ver! ¡A la ver! ¡Toma! ¡Tu casa! ¡Activa, activa, activa! ¡No! ¡Oh, oh! ¡No! ¿Qué? ¿Y ese brinco tú? A ver, sí A ver, sí La verdad es que sí A ver Como todos de distancia Vamos al espejito A ver Vamos Y podamos hacer un futuro mazo Con Con el Ya cuando tengamos todo el mini Pase un mazo así Con todas las skins de los robots Aunque no No se usen No son compatibles ¡Chinga de madre! A ver Era obvio A ver Bien A tu casa A tu casa A tu casa Uh, él también puso, eh ¿Vamos a matar a la bruja? Por favor ¡Chinga madre! ¡Ah, no mames! ¡Muérate, bruja! ¡Muérate, bruja! ¡Muérate, bruja! ¡Oye! ¿Se murió? ¿Qué? ¿Cuándo se murió? ¡Puja de madre! ¡Ay! Es que la arquera Me acaba de dar cuenta Que es nivel 10, güey ¡Puta madre, güey! Es que no sé si jugármelo Con el tiki O con el Sí, güey ¡Qué chingue de su madre este! Vamos a ir así Capaz si me lo cambia Otra vez de lado, eh ¡No! Bien, 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 bien ¡Ay, es que está! ¡Ay! Es que ve mi duende Ve mi duende Se está literalmente Suicidando con el ¿Qué pasó? Es que mi duende Se está suicidando Con esa madre ¡Puta madre, güey! Sí, con razón no lo vi A ver, era nivel 10 Teníamos todas las de perder Ya fue, ya fue, ya fue Vamos a por otro mazo Este me gusta Este me gusta A distancia Tres duelos Sí, yo sé que perdí Me vale ver que las agarro Las agarro Oye, subimos el pase No Vamos Igual Oye, también vi que Como que no le gustó El de El que hicimos De contienda Yo sé A ver, tampoco Tigo, no somos El más famoso Pero Esperaba más Esperaba un poquito más Ay, perro A ver, si no la matamos Probablemente Estemos Fritos Uy, pero el tritón Qué mal, ¿no? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Qué más teníamos Y este Este es de enojo Es que no A ver, es que están muy feas Esas las Las esquinas Es de Jida, güey A ver, vamos Vamos Ah, sí, sí, te viene con un escudo, eh Y activamos primero Activamos primero Dime que se muere, por favor Dime que se muere Dime que se muere Dime que No mames Chingado No Otra vez tú Otra vez tú Oye, ese ego está bien fuerte, eh El El pescador Está bien más fuerte, güey Es que ya estamos viendo Contraniveles fuertes, güey No estamos dando Trega No estamos dando Nada Hijo de tu puta madre ¿Sabes qué? Yo creo que esto Y Si Chinga su madre Vamos a ello Perro 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 A ver En teoría Deberíamos de funcionar, eh Toma Oh Se salvó mi Vamos Se salvó mi Se salvó mi tritón Se salvó el cabrón Así se fue Toma Bien jugado Bien jugado Ah Vamos a ello Vamos a ello A ver, bueno Vamos dos a uno Pensé que ya hagamos empate Yo creo que ahora sí Vamos a tener que subir Estos cabrones Este Y Sí A ver Yo creo que va a poner Este poquito acá Porque yo me imagino A ver, yo me imagino que Este El 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 lanzador Lo va a poner ahí Por lo mismo De la distancia Y aparte Para no tener todo junto Vamos a ello Vamos a ello Vamos a ello No sé si me entendieron Sí, lo sabía Lo sabía Ay, ay, ay Ese cabrón, eh Oye, oye Pinch Minipeca ¿Qué traes, güey? ¿Qué traes, güey? Oh, madre Oh, madre, güey Oye, minipeca ¿Qué traes, güey? Toma Aguanta, aguanta No No, 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 no Cúrate, 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 cúrate Toma Oye, ese cabrón ¿Cuánto aguanta, eh? Vamos Bien, 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 bien Yo creo que la tirada de él No sé Es que tengo que A ver Sabemos que tenemos que cuidar al cohete Porque yo creo que el minipeca Es lo que va a subir Área mayor Área mayor Y tú cuidas Tú cuidas Tú eres el campeón Tú eres el warrior Tú eres el mejor Tú eres el que sabe Quien sirve un poquito para atrás Para que agarre A los que están enfrente Y este güey Se pone aquí directo Pero no sé si me vaya a afectar Creo que la perdimos, eh Creo que la perdimos, eh Ah, se la jugó a todos ahí Se la jugó a todos ahí, eh Se la jugó a todos ahí, eh Creo que la perdimos No Puta madre Remontamos, dime que remontamos Dime que remontamos Por favor Por vida ganamos, eh Por vida ganamos Por vida ganamos Vamos Remontada Bien remontada Bien remontado Bien, bien, bien Bien, qué remontada, eh Qué buena remontada, eh Tranquilos Calma Tranquilos Bien, güey Bien, güey Avance en minifase Avanzamos Ya después de ya ¿Para qué decías acabar? ¿No se les asustes Que han durado malas partidas? O sea, porque yo estoy viendo la grabación Vamos 16 minutos De lo que estábamos grabando Y jugamos nomás dos partidos Se me hace No sé Literalmente se acaba de cambiar No, es que Bueno, ¿qué quieres que haga? ¿Abrimos gachapón? ¿O qué? Abrimos, abrimos, abrimos Sé que quieres No voy a abrir No voy a abrir No toca nada No toca nada No toca nada ¿La caja de juguetes de qué es? Contiene otro aparaturio Entre 5 horas y 15 minutos ¿Qué leí que no va a ver? Abre este ¿Un elemento de tono? Sí, suspecto Oye, ponlo en monedas, ¿no? Este no lo voy a comprar Esta no lo voy a comprar Este no me gustan Ah, les digo El de Legolas Oh, no, no están A ver, agarramos esto Pues yo creo que la vamos a dejar hasta aquí Este más se me gustó, ¿eh? Ah, es que está muy chingón Te cura, te dispara Te cubre Mega caballero ya es protagonista ¿Cuántos más tenemos de robots? A ver, ya para acabar video Este, el minero ¿Dónde lanzadardos? ¿Dónde lanzadardos? El minu peca ¿Dónde lanzadardos? ¿Dónde con lanza? Eh, mega caballero Uno, dos Tres, cuatro Nos faltarían Uno y un héroe Uno y un héroe Uno y un héroe Esperemos a ver Que salen en el siguiente Probablemente ya cuando grabe El siguiente video Ya va a salir Cuál será la nueva skin Vamos a ver con qué nos salen Espero que nos salgan Con algo bien A darle con todo Fuga, fuga, fuga Los quiero mucho Y que viva Jueves de la Chica Anímalo